No te vayas por Dios, hijo y grato, me decía mi viejita querida, solo vas a rodar por el mundo y eso puede acabar con mi vida. Todavía en la estación me abrazaba, con su llanto mojaba mi pecho, ya tan solo en el viaje pensaba, ya no quise escuchar tu consejo. Más de un año me fui de mi tierra, nadie, nadie sabía dónde andaba, me escribí desde el bien que me fuera, y a mi madre encontré sepultada. Fui perdiendo el valor de mi vida, como un día me lo dijo mi madre, hoy me ven de cantina en cantina, fue el panito, fue el club en el aire. Puede el hombre tener mil amores, carcan de oro y de plata morida, pero amor de una madre se tiene, solamente una vez en la vida. Pido al cielo que sirva de ejemplo, esta historia que encierra el corrido, hasta el diente uno quiere ser bueno, nunca espera la muerte un perdido.